Muy bien, miren, vamos a platicar un ratito, es importante entender que todo lo que se ha dicho y hecho desde 1992-93 a la fecha, aquí, antes no era en este jardín, en este jardín tenemos 14 años, dos ciclos de 7, pero desde 1992-93 a la fecha, todo lo que se ha dicho y hecho, busca exclusivamente guiarlos a todos hasta la verdad completa, ese es su objetivo único y central, ok, no está destinado de manera directa hacia el mundo, sino más bien, hacia ir hacia la verdad completa, ahora, para ir hacia la verdad completa siempre, esta guía se ha dado a través de lo que se llama la palabra, la palabra, la palabra de verdad, la palabra de verdad, es la palabra que guía hasta la verdad completa, la verdad completa es tu verdadera esencia divina, hasta ahí, es lo que se ha dicho y hecho, ya está todo bien dicho y bien hecho, ok, pero el día de hoy me gustaría hacer una analogía, una equivalencia si me permiten la palabra, entre la palabra de verdad Y los preciosos de maíz, menjadi los preciosos preciosos de maíz y los preciosos maíz de maíz que Junay Leí, Junay Ley trajo desde el inframundo hacia la tierra para nutrir a los hombres estoy hablando de mitología mesoamericana, Junay Ley, ok, entonces entonces, déjenme primero empezar a explicar lo que esto significa, es la equivalencia entre la palabra de verdad y estas semillas preciosas de maíz tostado, que fueron traídas entonces desde el inframundo y traídas al mundo para nutrir a los hombres, ok, entonces déjenme irme explicando y voy penetrando poco a poquito en esta visión, en esta mitología, Unaile entonces es un personaje que se le atribuye la creación del cosmos y el iniciador de un nuevo ciclo que llamamos quinto sol, ok, entonces este personaje se le conoce como el primer padre, voy a ir penetrando poco a poco el primer padre, como el patriarca pues, entonces digamos que en las tradiciones mesoamericanas se explica desde durante siglos la misma y sostenida historia, no, este personaje entonces mitológicamente cuando no había sol y permanecía todo en la obscuridad, no había existencia, no había cosmos, entonces construye una casa en un lugar alto, no, cielo elevado como una casa y lo apunta hacia los cuatro rumbos, empieza la creación del cosmos vamos a decir, en esta mitología, luego entonces dentro de este lugar, dentro de esta casa coloca tres piedras, no dos y no cuatro, tres piedras en el centro de la casa como un símbolo del centro del universo, ok, y luego entonces también ahí mismo siembra un árbol, es un árbol que representa en esta visión la existencia de manera no horizontal sino vertical, los tres niveles de la existencia, inframundo, tierra, cielo, ok, ese árbol representa esto, esta trilogía, inframundo, cielo, tierra y cielo, pero el inframundo no tiene nada que ver con el concepto judio cristiano que ustedes conocen, el inframundo fue entendido inicialmente como sinónimo de infernos, del infierno, pero el infierno está asociado a la palabra mal, al mal, ya, y sin embargo el inframundo del que yo estoy hablando no se asocia a la palabra mal, se asocia a la palabra enfermedad y muerte, la muerte, muerte y resurrección de los muertos, la muerte, no el mal, ok, entonces para que no vayan a confundirse con la educación que todos aquí en México tenemos de que este inframundo quiere decir el infierno del mal, no, quiere decir la muerte, ya se entendió, entonces Hunayle lo que hace es crear todo este cosmos y luego ya una vez que lo ha creado empieza una saga que representa su muerte y resurrección, muerte y resurrección, entonces que es lo que dice esta historia, esta saga, este cuento, dice bueno, entonces él lo que hace después de haber creado todo este cosmos, necesitaba nutrir a los hombres, y entonces se va al inframundo, no, al reino de los muertos, no, de los condenados, al reino de los muertos, ya, llega al reino de los muertos y entonces lógicamente empieza una gran batalla con otros personajes que lo buscan degollar para mantenerlo muerto, no, pero él lucha contra todos ellos y empieza a vencerlos, luego entonces tiene un encuentro importantísimo con dos mujeres que entonces después de este encuentro le dan como algo así como su tesoro, como su secreto, y una vez que tiene este secreto, entonces él ya puede viajar con unos remeros, no, en una canoa, los dioses remeros lo van remando y lo van llevando entonces hacia una montaña secreta, no, donde estaba escondido el precioso maíz tostado, es decir, las semillas de maíz, entonces llega a este lugar, toma este maíz, sale nuevamente con los remeros, comprende, y una vez que se va, lleva como una bolsa, no, como un morral, entonces esas semillas en su corazón, así están las imágenes, así está en los tallados, en la cerámica, ahí trae entonces la semilla, si se entendió, y entonces ahora sí, con esa semilla de maíz, hace su apoteosis, su resurrección, y entonces inicia el regreso a la tierra, si se entendió, y pasando entonces a la tierra, tiene dos hijos, que lo ayudan finalmente a salir, no, en las imágenes es un caparazón, el caparazón de una tortuga, no, es el símbolo de la tierra, y él sale por el hueco, no, del caparazón, y los dos hijos lo ayudan, y entonces él sale, si se entendió, una vez que sale, entonces dos mujeres lo visten, y lo atavian, es decir, lo arreglan hermosamente, y entonces él hace un mitotl, él baila, y entonces danza, porque ha triunfado sobre la muerte, y entonces entrega el maíz a la humanidad, si se entendió, en un principio, uno podría entender este mito, como exclusivamente, una saga agrícola, es decir, el surgimiento de la civilización, asociado directamente al cultivo del maíz, pero eso es aparente, hay mucha más profundidad, aparentemente, el mito diría, alguien que lo estudia, dice, ah bueno, lo que están diciendo, es que las civilizaciones de Mesoamérica, surgen extraordinariamente ligados al cultivo del maíz, y que es verdad, pero, la saga es mucho más profunda, porque él está dando una representación, de la muerte y la resurrección, los muertos y la resurrección de los muertos, si está entendido, entonces, una vez que le entrega este maíz, no, los preciosos granos de maíz tostado a la humanidad, entonces la humanidad se puede nutrir físicamente, y ya puede florecer como una civilización, hasta ahí estamos, iremos profundizando poco a poco, para que entiendan lo que es la historia, el relato, una ilé, quiere decir semilla única de maíz, o en español, uno semilla maíz, semilla única de maíz, una sola semilla de maíz, y está representando al dios del maíz, algo que, de alguna manera, nutre al hombre, pero lo nutre, no sólo físicamente, porque lo está nutriendo, como veremos un poco más adelante, desde el punto de vista espiritual también, ahorita lo voy a explicar, entonces, ustedes dicen, ¿qué relación tiene entonces, las semillas del maíz tostado, con la palabra de verdad?, bueno, que cuando se entra en estas tradiciones, inmediatamente se empieza a descubrir, lo que se llama, el mensaje continuo de la serpiente emplumada, que es precisamente, un acto de muerte y resurrección, ustedes están muertos, deben pasar a la resurrección, de los muertos y a la vida eterna, si se entendió, el mensaje está sostenido, y ese mensaje, se ha dado continuamente, durante los milenios, explicando que el ser humano, común y corriente, es un masehual, es un hombre común, ¿no?, pero, comparado con lo que estoy diciendo, está muerto, ese masehual, se convierte en un teowa, es decir, en un divinizado, con las enseñanzas de la serpiente emplumada, se convierte en un divinizado, y ese divinizado, entonces, se convierte en un clavo y scalpante kutli, que es la propia conciencia y condición de la serpiente emplumada, regresa a su divino origen, ¿si se entendió?, entonces, esto que yo estoy diciendo, en este momento, es extraordinariamente importante, porque este mito, bien comprendido a fondo, está explicando, que no sólo en Mesoamérica, por cierto, en todas las tradiciones del mundo, el acto de muerte y resurrección, es sostenido, todos los grandes héroes, avatares, etcétera, dan el símbolo de esta muerte, y esta resurrección, pero, ¿cómo resucita él?, con una bolsa, de semillas de maíz, entonces, eso no basta, para resucitar de los muertos, y para regresar, entonces, desde Shivalva, ¿no?, desde el inframundo, es la palabra de verdad, la que te puede ir despertando, y guiando, para que hagas ese acto, desde pasar desde el inframundo, no sólo a la tierra, en este, en esta explicación, sino al cielo, y lograr tu ascensión definitiva, ¿si está entendido?, entonces, yo haría todavía, el día de hoy, una analogía más profunda, y diría, así como los granos del maíz tostado, vienen en blanco, vienen en amarillo, vienen en rojo, vienen en azul, entonces, todos ellos, son exquisitos nutrientes, para el ser humano, los puedes comer por separado, los puedes revolver, y hacer tus masas, y hacer tus cocinados, todos, ok?, pero, de la mismita manera, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, son como estos granos, de diferentes colores, es decir, todas las tradiciones importantes del mundo, tienen en su esencia misma, esta misma enseñanza, de cómo llevar a los muertos, a resucitarlos, y a la vida eterna, y ascenderlos finalmente, de regreso a su esencia, todos, todos, tú te puedes comer, un alimento con maíz blanco, o con maíz amarillo, o con maíz rojo, o con maíz azul, o simplemente lo revuelves todo, y haces un guiso todo combinado, simplemente es el mismo alimento, porque es la misma palabra de verdad, lo importante de la palabra de verdad, que se ha estado dando al hombre, ininterrumpidamente, y sépanlo, no cuatro mil años, de los Olmecas a la fecha, váyanse, pero mucho más para atrás, mucho, siempre se ha estado diciendo al hombre, cómo debe lograr este proceso, de finalmente, resucitar de entre los muertos, si se entendió, entonces, ahí tienen ustedes, que estas semillas, son importantísimas, porque nutren al hombre físicamente, en la historia, no, pero, y qué pasa con la parte espiritual, un hombre que sólo se nutre físicamente, no tiene ningún progreso, de ningún tipo, a nivel espiritual, una verdadera cultura, una verdadera civilización, debe de tener esos dos nutrientes, lógicamente, no hay nunca una gran civilización, entre seres humanos famélicos, muertos de hambre, una civilización, tiene que estar bien nutrida, rica, fuerte, no, no se dice por ahí, los ejércitos marchan, sobre sus estómagos, quiere decir, tiene que haber nutrición, para que mi cerebro trabaje, para que mis facultades, mi estado de ánimo, en cuanto la nutrición física se va, te conviertes en un espíritu famélico, en un ser humano desnutrido, y entonces, no puedes crear una gran civilización, ni en la tierra, y mucho menos, en tu proceso de ascensión, si se entendió, pero, lo mismito, es el alimento, lo que es el alimento físico, para los nutrientes del ser humano físico, tiene que haber unos nutrientes espirituales, para el ser humano espiritual, para que pueda despertar a su, ser espiritual, y finalmente a su divino origen, entonces, ¿dónde están esos nutrientes?, y, cuando entramos, en las enseñanzas de Mesoamérica, que se llama, genéricamente, Toltequidad, ok, se, inmediatamente está ubicada esa palabra de verdad, y está sostenido, ya se entendió, junay, junayley, es que es difícil pronunciando, junay, junayley, junayley, entonces, es un personaje, es junayley, entonces, semilla única de maíz, con y, entonces, este personaje, fíjense cómo se le ve, es el primer patriarca, es el creador del cosmos, pero, ya que creó el cosmos, entonces, no deja a los hombres a su libre destino, botados en la nada, el mismo, hace un acto de muerte y resurrección, ¿no?, con el símbolo del maíz, del grano de maíz, para que los hombres sepan, que el cosmos ha sido creado, en un momento dado, pero no, para permanecer, exclusivamente, en ese nivel de realidad, en el nivel físico, sino que tiene que haber, esta resurrección, y por eso el danza, ¿entienden?, una vez, que ha triunfado, sobre estas fuerzas, de, se llaman las fuerzas tenebrosas, pero no del mal, de la muerte, es decir, no puedes tener la conciencia, de que eres un ser, que vives, al margen, de los cambios en la existencia, no tienes conciencia, de que eres eterno, de que no importan los cambios, que se den en la existencia, a ti no te van a alterar, en lo absoluto, la muerte física, no tiene ningún poder, sobre ti, no lo tiene, por eso, en otro contexto, se dijo, el último enemigo a vencer, será la muerte, eso lo dijo Pablo, el último enemigo, Saulo de Tarso, el último enemigo a vencer, será la muerte, ahora si se está entendiendo, esto que estoy diciendo es importantísimo, porque ya ahora si, tenemos el núcleo, y el centro, de lo que es importante, decir cual es esta palabra de verdad, que verdaderamente, puede llevarme a mi esencia eterna y divina, porque el grano de maíz tostado, te va a llevar a que estés vivo, hasta que te mueras en este mundo, y es un buen alimento, es un nutriente exquisito, pero finalmente no te puede llevar más allá, de esta vida, te lleva hasta el día, en que tu cuerpo por alguna razón muere, entonces es un nutriente físico, para el mundo físico, pero yo quiero algo más, yo no nada más quiero comer y morir como cualquier criatura, yo quiero conocer mi esencia divina, ah eso quieres, aquí está la palabra de verdad, esta palabra de verdad te va a ir guiando, suave, dulce, pero absolutamente certera, hacia tu despertar espiritual primero, y luego hacia tu fusión con el reino divino, entonces ahora si sabes, que eres un ser al margen de los cambios de toda la existencia, por eso él tiene que danzar, porque está triunfando sobre la muerte, si se entendió, todas las tradiciones espirituales del mundo dicen, cualquier avatar que aparezca en el mundo, tiene tres cosas que lograr, pero en este caso, bueno, tres casos que lograr, primero, tiene que triunfar sobre la muerte, como vas a dar testimonio a los hombres, de que hay un reino divino eterno, si tú mismo estás sometido a la muerte, no puedes, entiendes, entonces, este avatar tiene que triunfar sobre la muerte, y triunfar sobre la muerte es despertar a su esencia divina y eterna, y divina, y decir, sin importar los cambios que hay en este cosmos, en esta existencia, yo soy, permanezco inalterable, inmutable y eterno tal cual soy, haya o no universo, haya creación o no, yo permanezco en mi esencia divina inmutable y eterno, por siempre y para siempre, entonces, él ya logró su primer objetivo, triunfó sobre la muerte, cual es su mensaje al mundo? pues tiene que ser ese, ni modo que diga otra cosa, dedícate a hacer cosas exclusivas del mundo, pues no puede ser, porque a eso no le interesa tanto, le interesa que los hombres recuperen eso, ya se entendió? entonces dice, segundo objetivo, tiene que triunfar sobre el símbolo del mal, no? un avatar tiene que triunfar sobre el símbolo del mal, cual es el símbolo del mal? en las palabras que nosotros hemos usado en estas pláticas, el estado dormido, punto, yo no veo el mal contra el bien, yo no preciso el mal y el bien, yo preciso la ilusión y la verdad, el bien y el mal están dentro de la existencia, no? yo no estoy precisando eso, no me interesa el bien y el mal, me interesa la ilusión y la verdad, entonces tiene, no? que triunfar sobre el símbolo del mal, digo símbolo del mal, y el símbolo del mal es, el estado de sueño psíquico que yo le he llamado aquí muchas veces, ven? he tenido que usar tantas palabras, estamos dormidos, estamos muertos, tenemos que resucitar de entre los muertos, tenemos que despertar, tenemos que regresar a nuestro origen divino, si? entonces triunfas sobre el símbolo del mal, cuando puedes llevar a la humanidad y encauzarla suficientemente para lograr un camino de ascensión, para que te sigan, aquel que escuche mi palabra y la siga, no verá la muerte, tendrá vida eterna, tendrá, eso está, esa fue la palabra, aquel que escuche mi palabra y me siga, no conocerá la muerte jamás, vida eterna tendrá, entonces esa palabra pues está guiando hacia allá, si se entendió? entonces distingan por favor los niveles de mensajes que tú adquieres en el mundo, en el mundo se adquieren muchos mensajes, todos tus familiares, tus amigos te dicen cosas, no? para que tú lleves a cabo, unas definitivamente son para el mundo, pero luego otras se le llaman cosas de, como de espiritualidad vamos a decir, no? y de desarrollo personal y de no sé qué, bueno ve si ahí adentro de eso que estás escuchando, está el mensaje que yo te estoy diciendo, perfecto, si verdaderamente te conduce a tu esencia divina o si no, entonces sabes que está en un nivel diferente, si se entendió? ahora, cuál es la tercera cosa que tiene que lograr un avatar en un momento dado? lo que tiene que lograr es propiciar, así se le llama una era de oro, en el cual la comunidad en su conjunto tenga el tiempo suficiente y la forma para encauzarse en este proceso de despertar, en este proceso de resurrección y de ascensión colectiva, porque no puedes lograr eso en un medio absolutamente adverso, en un mundo social absolutamente adverso, tú no puedes lograr eso, entonces la gente a veces opta por retirarse y subirse al pico de la montaña y se mete en una cueva, si se entendió? pero la idea es que si tú buscas un despertar colectivo, entonces tienes que propulsar una era de oro, en el mundo social, una civilización no? que sin descuidar sus necesidades humanas naturales físicas, tenga un sentido profundo de búsqueda, un sentido de trascendencia y esto de muchos siglos acá ya se perdió, entienden? no hay un sentido profundo de trascendencia, esto que yo les estoy diciendo es una historia que se contaron los mayas y las tradiciones todas mismas de Mesoamérica y se la repitieron siglo tras siglo, como la parte más central, medular e importante de sus vidas, ya se entendió? y ahora el mundo entonces no tiene eso, lo que tiene es, construyamos un reino en este mundo, ahora si me están entendiendo? entonces tomen lo que les estoy diciendo muy muy en serio, porque si no lo haces, seguirás caminos ya sea de físicos o caminos entre comillas espirituales y de desarrollo personal que terminan en la tumba, ahí terminar, no pueden llevarte más allá, entiendes? pero la palabra de verdad lo que quiere es que tú vuelvas a vivir lo que es tu conciencia de ser eterno, yo sé lo que es eso, la conciencia de que eres eterno independientemente del cuerpo y la mente, el cuerpo puede estar o no estar, pero el ser que yo soy no pasará, si se entendió? entonces adviertan ustedes que siempre la enseñanza importante en el mundo, como preciosos granos de maíz aunque pueden ser de diferentes colores, siempre han estado diciendo eso al mundo, esa es la razón por la cual yo desde 1992, 93 a la fecha, dije bueno, porque no enseñamos cuales son los preciosos granos de todos los colores, ah miren una gota acá, bueno todos los preciosos granos, entienden? de todos los colores, porque aquí hay una cosa extraordinaria, los hombres lo que realmente buscan es poder y entonces te dicen mi grano de maíz tostado es blanco y que crees? el azul es veneno, el rojo es veneno, el amarillo es veneno, el mío te va a salvar, o sea es el nutriente perfecto, si te comes el otro te vas a envenenar, se dan cuéntalo, el ansia de poder que tienes, porque dices es que yo vendo el maíz blanco, entonces en el momento que yo le diga que el rojo está bien, pero resulta que lo vende la marchanta de junto, pues a lo mejor ya no me compran el blanco, entienden? el ansia de poder que estás experimentando, greed, avaricia pero de poder, no solo material sino de poder sobre los hombres, entonces yo dije eso no me gusta nada, porque no desde esa fecha hasta ahora vamos a sacar cada uno de estos granos, el blanco llámenle hinduismo, budismo, zen, todo lo que ustedes ya conocen que está reunido en el trabajo que se hizo, y entonces te estoy demostrando que cada uno de estos granos esencialmente están diciendo lo mismo y no le doy más valor a uno que otro y te digo si quieres comer solo uno, pues cómelo, oye pero es que mejor agarro una combinación, está bien? haz tu masa con todos esos granos, porque es la misma palabra, te está guiando al mismo lugar, ahora si está entendido? entonces por favor sean avispados, tienes poco tiempo, tienes una vida muy estrecha y limitada, aunque tengas 20, tendrás 60, pero 60 es muy rápido, apenas te estás dando cuenta y ya usas bastón, entonces como tienes poco tiempo, di que voy a hacer con mi tiempo, mi tiempo debe ser precioso, debe ser valioso, o no es nada, nada más quiero pasar el tiempo tomando café con los amigos y amigas, perdiendo mis tardes, no? si tengo necesidades económicas a lo mejor estoy en la supervivencia, pero si no me siento a perder el tiempo, toda la tarde, no? y veo los coches pasar y cuando veo a alguien que conozco, ah mira fulanito y me pongo a platicar de fulanito, saben lo que es usar así tu tiempo? pero como para mí tu tiempo si es valioso, yo te digo cuida tu tiempo, el tiempo que tu tienes, es lo único mi vida que tu tienes, entonces ok, mi tiempo es valioso, donde lo voy a invertir? pues digo si es valioso, lo tengo que invertir bien, ok, que me ofrece el mundo? por aquí me ofrecen que solo construya cosas para el mundo, eso se va a terminar, entonces tiene un cierto valor, yo no digo que no, tener una vida confortable, poder mantener a los hijos, a lo mejor disfrutar, viajar, comprarse una casa, eso es legítimo, entienden? pero no para dedicar todo mi tiempo exclusivamente a eso, entonces le dedicaré un justo tiempo, justo, cada quien juzgará cuanto? pero luego, ahora ha venido una lluvia de información que le llamamos de tipo espiritual, yo le pongo entre comillas porque no conduce a lo que yo estoy diciendo, entonces es de tipo espiritual, y entonces hay talleres, cursos, y entonces veo a gente pasar 10 años de curso en curso, de taller en taller, y digo no te gustaría comerte los preciosos granos del maíz tostado? no quieres escuchar la palabra que te va a reconectar con tu divino origen y seguirla, ya se te dijo que no verás la muerte jamás y sigues esto, pero las personas parecen no entender, créanlo, es como hablar con alguien que no te está oyendo, como un zombie, esas películas, no? que los que no tienen, les da un virus ahí a la humanidad, no? y todos están en zombies, andan por ahí aaaah para acá y para allá, aaaah y que tú ves la película, el protagonista, ese no tiene el virus, como los ve? y dice ay nanita, estos aparte de todo me van a comer, o sea que a correr para esconderse, entienden? yo lo que quiero es que valores tu tiempo y que digas yo me doy ahora cuenta que en todas las tradiciones espirituales del mundo, no? y en este mito de Hunayle, entonces está perfectamente explicado que los seres humanos viven muertos o dormidos y que deben resucitar de los muertos y regresar a la vida eterna, punto, ese es el mensaje, no tengo yo el que está sentado hablando otro mensaje para ustedes, entienden? no vengo a componer el mundo y no vengo a descomponerlo, sino a ponerle fin al mundo y como le pones fin al mundo? cuando conduces al ser humano de regreso a su divino origen, entonces el mundo dejará de ser y está dicho todas las cosas que nos hacían sufrir habrán desaparecido para siempre, ahora te reconectas en la gloria del ser divino que eres, estamos? entonces esto que digo por favor medítenlo en su corazón y sepan que es algo bien serio, bien importante, ya tendremos tiempo, si tenemos tiempo de hablar en algunas otras oportunidades de esta tradición y como explica lo que es este proceso de muerte y resurrección, ahorita en este momento no es el momento, bastó con lo dicho, podremos ir entrando y se van a quedar admirados del profundo conocimiento que había en estas tierras de Anáhuac en relación a la palabra de Bona, se le llama el mensaje continuo y sostenido de la serpiente en pluma, si se entendió? y ahí está, la van a escuchar y durante las próximas reuniones si ustedes quieren podemos ir penetrando en ello y se darán cuenta de lo admirable que es, pero estarán en paz con ustedes mismos que dirán, este grano de maíz que es de un color es igual que el que me enseñaron antes que era el importante, pero luego también aprendí otro y era otro grano de otro color, pero me los como todos porque dicen lo mismo, es la misma palabra de verdad, por eso finalmente les digo, la humanidad se acerca a un punto en que rebasará la religiosidad, las religiones institucionalizadas separadas, como le dicen, están out, fuera de moda, quiere decir que ahora viene una espiritualidad única, pero tiene la humanidad que descubrir cual es esa espiritualidad precisa y exacta común a todas esas religiones, ya descubierto que yo le he llamado la crema y la crema de la crema, ya tomado eso, ya entonces puedes crear una era de oro con una civilización espiritualizada que tiene una sola enseñanza y una sola meta, un solo objetivo, un solo sentido, entienden? y entonces podemos caminar todos de regreso a casa, si se entendió? mientras no se rebase la religiosidad institucionalizada, entonces ellas son cotos de poder y estarán luchando unas contra otras para tener más poder, porque la gente y las instituciones no quieren perder poder, quieren acumularlo, porque junto con el poder viene el dinero y junto con el dinero y el poder viene la posibilidad de hacer, entonces religiones organizadas no son para mi más que cotos de poder y te dirán lo que sea para convencerte de que con ellos estás a salvo y fuera de ellos estás condenado, si se entendió? les diré una sola y última cosa y luego terminamos para que entiendan, esto que yo llamo religión organizada y que a veces son poderosos cotos de poder, algunas de estas religiones organizadas se asemejan mucho al sistema que llamamos secta, fíjense bien, una secta se forma, para que se forme una secta tiene cuatro pasos, la voy a explicar y ponemos fin a esta charla, número uno convocatoria de amor no? a la congregación se le hace una invitación a un reino de amor, entonces todo mundo quiere ese reino, quiere ser amado y amar a los demás, entonces se junta esa iglesia, esa congregación de gentes no? pero después de esta congregación de amor entonces se introduce un elemento de temor, dentro con nosotros entonces estás salvado, es decir la semilla de maíz blanca es nutriente sabroso y nutritivo, la roja te vas a envenenar, entonces temor, dentro conmigo no estarás salvado, afuera estás condenado, perdido, ese es el segundo elemento, amor temor, número tres se cierra el círculo, definitivamente los que están dentro del círculo están salvados y los que están afuera están condenados y entonces viene un cuarto punto, ritos y ceremonias de incursión y expulsión de miembros, es decir excomunión, si tú estás dentro del círculo pero de plano estás muy latoso y armas pura barulla, entonces ya no me convienes dentro del círculo, me estás como se dice agitando al gallinero, entonces mejor te expulso, excomunión, pero también me conviene acumular poder trayendo gente al círculo, me da más poder y entonces una iniciación hacia adentro, entienden? llámesele un bautismo o cualquier otro ritual en el cual se incorpora, entonces esto es el manejo que en el mundo se conoce como formación de una secta, no? si hay elemento de amor y nada más, no ha pasado nada, pero si empieza a haber un elemento de temor, no? que el líder o los líderes empiezan a permear en la población aguas, aquí vamos bien directos al cielo, allá directos al infierno, por ejemplo vamos a suponer esto, no? a temor y sabes que? luego empieza a notar nosotros y ellos, ya se puede ser el círculo y ritos para expulsar, no? del círculo, a los revoltosos que no me conviene, luego entonces he logrado un control de poder, coto de poder, si se entendió? no participen de este mecanismo nunca, nadie que introduzca en ti cualquier elemento de temor, temor debe gobernar tu conciencia, no le hagas caso, volteate y vete para el otro lado, entienden? yo les digo que tu estas a salvo definitivamente por siempre y para siempre en tu esencia divina, no tienes nada que temer y cualquier persona que te diga, te va a llevar ya sabes quien, no? cierrale la puerta y volteate para el otro lado, esta tratando de dominar tu conciencia, el dice estoy tratando de salvarlo, pero yo te digo que esta tratando de dominar tu conciencia, y entonces aunado a lo que, esto que estoy explicando, la humanidad que viene, esa era de oro, no? tendría que estar formada por esta espiritualidad única, donde no hay temor, no hay condenación, simplemente es un acto de manifestación y reabsorción, en el cual entonces ahora toca reabsorberse y entonces toca resucitar de entre los muertos, no? como está en el mito que acabo de explicar y recuperar mi esencia divina, estamos? entonces dicho lo cual en las próximas oportunidades podemos ahondar en este tema, porque es muy, muy importante lo que estamos haciendo sentados en este jardín, les diré una última frase y termino, jamás debemos dudar que un pequeño grupo de personas puedan hacer grandes cambios en la humanidad, de hecho esto siempre ha sido así, ok? pequeños grupos logran cambios inmensos en la humanidad, y lo que yo ya estoy viendo, que ya se los estoy dando a ver a ustedes, es muy profundo mis vidas, sepan que yo si veo muy profundo, y soy genuina y absolutamente ambicioso, pero no para acumular poder para mi, sino para la humanidad toda y para la naturaleza y la existencia toda, yo estoy a favor de la naturaleza toda y de la existencia del ser humano todo, entienden? pero soy genuinamente ambicioso, en el sentido de que como yo sé lo que yo soy, yo sé lo que tú eres, y yo sé que quiero que tú estés ahí conmigo, siendo uno con lo divino, estamos? muy bien, vamos a poner nuestras manitas, les agradezco mucho su atención, y ya ahondaremos más poco a poco, gracias.